Ahora otro muy muy cotizado personaje, Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, dio a conocer un adelanto de su producción musical. El primer tema se llama Soy Aquella y con esto ve realizado su sueño de incursionar en la música después de algunos rumores de que no cantaba. Bueno, pues con este estilo ha sorprendido a sus seguidores y también, por supuesto, ha sabido aprovechar su fama. Gracias por ver el video.